Consternación a nivel mundial ante la muerte de Kobe Bryant. Desde el presidente estadounidense Donald Trump y su antecesor Barack Obama hasta las máximas figuras del deporte y el ambiente artístico se mostraron en shock por el deceso de quien es considerado una de las mayores estrellas en la historia del básquetbol. Shaquille O'Neal, quien fuera su amigo y compañero en Los Ángeles Lakers, se mostró devastado, al igual que otros exjugadores como Magic Johnson y Michael Jordan y el actual astro de los Lakers, LeBron James. También hubo homenajes de grandes estrellas del fútbol, como Lionel Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Neymar. El lunes, el tenista australiano Nick Kirgios se vistió con la camiseta número 8 de los Lakers para homenajearlo durante el precalentamiento de su partido ante el español Rafael Nadal, en octavos de final del Abierto de Australia. Un equipo de 18 personas investigaba el lunes las causas del accidente en el que perecieron el quíntuple campeón de la NBA de 41 años, su hija Diana de 13, otros seis pasajeros y el piloto, que viajaban en un helicóptero que cayó a tierra el domingo en las colinas cercanas a Calabazas, en el sur de California. Algunos fanáticos se desplazaron al lugar del accidente, provocando embotellamientos que retardaron incluso la llegada de algunos investigadores, por lo que la policía pidió que la gente se mantenga alejada.